¡Ay, es que es lindísimo estar aquí con tantos compañeros! ¡Ay, adorados todos! Esta canción es también de la misma señora, hijita patrón. Yo les digo de quién es mamá, divina toda su familia. Maledita, su hija que es un amor. Como quisiera tenerte en mis brazos de noche y de día. Como quisiera contarte mis penas y mis alegrías. ¿Cuánto yo diera por saber que formas parte de mi vida? Lo diera todo por saber que soy lo que más ansías. Al ver tus ojos me llenas de luz mis noches oscuras. Si estás conmigo me olvido de mis amarguras. Yo solo sé que te adoro por llenarlo todo. Quiero sentir tu calor de cualquier modo. Al ver tus ojos me llenas de luz. mis noches oscuras. Mis noches oscuras. Si estás conmigo me olvido de mis amarguras. Yo solo sé que te adoro por llenarlo todo. Quiero sentir tu calor de cualquier modo. Y no te adoro por llenarlo todo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! Fíjese, Lola, que la están disfrutando en 45 países a donde estamos llegando con esta señal en vivo. Toda esta América Latina nuestra de todos los días, los Estados Unidos, Rusia, el norte de África, buena parte de Europa donde estamos llegando. Pero la están disfrutando también en Coyoacán donde instalamos pantallas gigantes. Y está ahí un ambiente. Por ese rumbo vivo yo. Ahí está la cosa. Cuando dijiste Rusia, 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 Rusia. Sí, es que ya no es la Unión Soviética. Yo pensé que era Rosario, Sinaloa. Pues a propósito de Rosario, Sinaloa, vamos allá con Mayra porque me dice que algo le quieren decir allá. Sí, vamos. Muchas gracias. Lola. Estábamos aquí. La gente en el estudio se divierte adicionalmente porque ve cosas raras, movimientos raros. Lo que pasa es que Lola me estaba comentando que cómo les corresponde el regalo a la gente que está allá tan entusiasta en toda la plaza en Coyoacán. Ella ha estado aquí acompañada por el maestro Jesús Rodríguez de Ijares, Mariachi América. Pero, muy bien, están todos ellos. El maestro Armas. Pero comentábamos con Lola qué tal sería esto. Nunca se ha intentado. Que si Lola cantaba desde aquí, acompañada, ¿cómo ves Marcos de Dios? Por la banda sinfónica de Coyoacán que está allá, Lola cantando desde aquí. A ver si se podría. A ver, Mayra, que sería el sinaloense en sol. Claro que sí, Ricardo. Vamos a ver, maestro. En tono. En sol. En sol, ¿se puede, maestro? Es la que dice. No, no, no. Así es. Trataremos de hacerlo lo mejor que se pueda. Sí. Vamos a improvisar acá. Sí. Mucho gusto. Lo dejamos. A ver, maestro. Para esta gran señora, por mucho gusto. Bien, vamos a intentarlo, Lola. Bueno, usted lo intenta. ¿Sí? ¿Sí se puede? Sí. Yo creo que sí. Aquí ya dijeron que sí. A ver, un sol. Un sol. A ver, sol. Dos veces. Lola, lo tocamos dos veces. Sol, maestro, hágale de allá. Ah, ¿cómo? Ok. Adelante. Vamos a ver. ¿Ya oyó? ¿Sí? Sí, sí oyó. Oyó allá el maestro. Oye, usted me. Ah, bueno. Ay, sí voy a vivir. Desde el nabolato vengo, dicen que nací en el roble. Me dicen que soy arriero, porque le chiflo y se para. Si les aviento el sombrero, ya verán cómo repara. Ay, ay, ay. Mamá, por qué. Que me siga la tambora, que me toque en el querite, después el niño perdido. Y por último el torito, pa' que vean cómo me pido. Ay, ay, ay. Mamá, por qué. Mamá, por qué. Mamá, por qué. Mamá, por qué. Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo. Unos me dicen el negro, un negro pero con suerte. Porque si me salta un gallo, no me le raco a la muerte. Ay, ay, ay. Mamá, por Dios, por Dios, qué borracho vengo. Que me siga la tambora, que me siga la tambora, que me toque en el querite, después el niño perdido. Y por último el torito, pa' que vean cómo me pido. Ay, 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 mamá, por qué. Gracias. 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 Qué frío, qué frío, qué frío, qué frío. Te regaña, ya sabe. Te regaña, ya sabes quién. Entonces no te puedo hablar de tú. Entonces, por eso digo. Entonces, como le iba yo diciendo, me están reportando que todas las canciones están preciosas, que muy bonitas y que canta precioso. Sí, pues sí, ya me dijeron por el teléfono. Mira, les voy a cantar una divina, divina de José Alfeo Jiménez, que es Gracias. Ya si no se paran de sus asientos es que realmente no les llego a sus corazones. Muy bien, muy bien, gracias. Y luego otra. Ay, 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 ay. Y me dieron a mí por todas sus canciones. Ya me puse a pensar y no alcanzo a cubrir tan lindas intenciones. He ganado dinero para comprar un mundo más bonito que el nuestro. Pero todo lo aviento Porque quiero morirme Como muere mi pueblo No quisiera saber Que se siente tener Millones y millones Si pudiera con qué Contaría para mí Otros dos corazones Para hacerlos vibrar Y llenar otra vez Sus almas de ilusiones Y poderles pagar Si le quieran a mí Por todas sus canciones ¡Ay, compadre José Alfredo! ¡Ay, qué bonito, ¿verdad? ¡Qué lindo de ese hombre! José Alfredo Jiménez Presente con su música Que fue un legado que le dejó a México Y poderles pagar Que me quieran a mí Por todas sus canciones Por todas sus canciones ¡Eso! ¡Otra! ¡Vamos!